Le toca a él, le toca a él cebar, así que para mí es un placer hablar con alguien que sabe cebar muy rico mates, es el señor Leonardo Farillo. Hola, ¿cómo anda? Welcome to me. Welcome to me. ¿Cómo estás, Leito? Hoy, más que otras veces, te voy a defraudar con el mate. Ah, ¿por qué? No, sí, vamos a escrachar a la gente. ¿Qué pasó? Nada, ¿se olvidaron cambiarle la hierba a esto? No, pero se olvidó de nuevo. ¿Se olvidó de la semana pasada? Fue sin querer queriendo. Ah, pero si la dejaron al sol no hay ningún problema, sirve de nuevo. Más en este contexto. Leo, vos sabés que... ¿Qué pasó? ¿Quién cebó antes? ¿Qué pasó? No, estuvimos tomando con... ¿Con Dani? Claro, acá lo tenés al responsable. Me parece que está celoso, Leo, porque estuviste tomando mate con alguien. No, ya eso me traicionaste, así que este primer mate es tuyo. Mirá, mirá, podemos... Cartu, mirá, mirá, mirá. Está lavado, está lavado. El primer mate que ceba ya me lo lavó. ¿Ves? Me lo lavó, el primer mate que cebó me lo lavó. Eso es porque no quiere cebá. Eso es porque el agua está muy caliente. Está espectacular el agua. Ya le cambiamos de acervo. Bueno, hoy es un día de mucha reflexión. Es un día de mucha reflexión donde se conmemora... Y empezamos así, hablando de cualquier cosa. Sí, se conmemora el último día de libertad del indio americano. Llegó Colón, llegó Colón, lo explicamos, lo decíamos a grandes rasgos a nuestro idioma. Llegó Colón con las calaveras, venimos buscando la India, se encontraron un pedazo de tierra, comieron un asado y dijeron, che, ustedes que viven acá en la India, qué onda, dónde queda el shopping. No, acá no la India, acá en la India ustedes son indios. Y se volvió para allá pensando que venga toda la India. Cuando los gallegos se avivaron, que no habían encontrado la India, que era otra cosa, empezó sistemáticamente el genocidio más grande de la historia del mundo. Colonización, invasión, toda la oción que vos le quieras poner. Empezó a vivirse uno de los periodos más negros de la historia. No digo el más negro porque por ahí uno lo compararía con lo vivido en Europa en otro momento, con otro contexto. Por lo menos es más reciente en la piel lo de Europa, lo que pasó con Alemania. Pero esto fue igual de despreciable lo que pasó en Alemania. Y en realidad nunca ha finalizado. Y todavía está. O sea, quizás dentro del contexto europeo, la Segunda Guerra llevó a un cambio total respecto a las relaciones de poder y a la forma de entender lo que fue el holocausto sobre todo el pueblo judío y del pueblo gitano y demás. Pero en el caso de la conquista del continente americano siguen habiendo sectores amplísimos en los cuales lo niegan sistemáticamente o lo relativizan. Claro, lo relativizan, es verdad. El tema es que, inclusive, el cuestionamiento, el gran cuestionamiento que había, que ni siquiera era cuestionamiento, sino la visión que había desde Europa, eran que ni siquiera en un mundo europeo centralista, donde la religión era el eje fundamental del poder, se cuestionaban si esta gente tenía alma o no tenían alma. ¿Qué querían decir eso? Lo ponían en la categoría de animales. ¿Ves? Los animales útiles eran monos con poco pelo, dicho en otro para ellos, que les servían porque podían trabajar, podían generarles riqueza, eran animales útiles. Mirá, ni siquiera, ojalá si fuera así, porque hasta cierto punto los eximía de un montón de cuestiones. La idea de la ausencia de humanidad de otros pueblos no es algo tan poco común alrededor del planeta y de diferentes culturas, pero nunca tomó el cariño, el nivel, las características de lo que fue en el proceso colonial. Muy posiblemente se trate de la primera experiencia que existe a nivel global de un procedimiento de conquista tan grande, tan pensado con la intencionalidad de subsumir a otros pueblos y de realmente dominarlos en un sentido total. La mayoría de los procesos de conquista y los imperios que hubieron en Europa, alguna vez lo hablamos, que son previos a la conformación de las coronas de la época del feudalismo, si bien tenían a la cuestión de la anexión de territorio o a usufructuar determinados tipos de recursos y demás, pero nunca tuvo la intencionalidad o como práctica el etnocidio, que es la eliminación ya no solamente de las personas físicas, sino de su forma de vida, de su cultura. Y en el caso particular de acá, de América, es bien como vos decías. Hay una cuestión que viene en realidad de una tradición bastante más vieja. La Iglesia Católica, sobre todo en la época de la Edad Media, tenía una fascinación y usaba como único referente real, digamos, de conocimiento de alguna manera científico, entre comillas, más allá de las palabras reveladas por Dios en la Biblia, que sería el libro mayor. Otro tipo de conocimiento que era válido, pero era hasta acá, no me pidas más cosas, eran ciertos textos que se habían rescatado de Grecia y Roma, sobre todo de Grecia. Y ya de aquella época venía toda una historia sobre el tema de las antípodas. Si bien en Grecia ya se había medido la tierra por la cuestión de las sombras y demás, y había algunos que sabían que era esférica, no redonda, esférica en realidad, en la Edad Media predominaba la idea de la tierra plana. Sí. Al predominar. Sostenida sobre elefante. Exactamente. Estaba medio loco otro tipo, ¿no? Sin embargo, esos pequeños detalles no figuran tampoco en la Biblia, pero formaban parte de la mirada teológica de la época. La cuestión es que dentro de esta construcción de la idea de la tierra plana, también existía el concepto de las antípodas. Las antípodas serían el lado opuesto de la tierra y el lugar donde viven los que están del lado opuesto. La cuestión es que una interpretación de la Biblia decía que nadie podía vivir al sur. Y en ese contexto el sur era directamente abajo de la tierra. Claro. Entonces, a partir de ahí ya hay una negación. Claro, en una cosa cuadrada, en una cosa plana, ¿dónde era el norte y dónde era el sur? Exacto. Se te pierde. O sea, toda esa fabricación de la cartografía moderna es posterior al proceso de colonización donde efectivamente descubrimos, entre comillas, que la tierra es esférica. Comprobamos que la tierra es esférica. Hasta ese momento, la idea de la tierra plana, por ende, la posibilidad de existencia de algo del otro lado era lo que llamaban las antípodas. Pero desde la perspectiva religiosa, la idea de la antípoda era completamente inaceptable. Era una cosa de un otro tan otro, una cosa tan diferente, que no podía entrar dentro de la categoría de lo real. Y se lo pasaba a la categoría de lo mítico. Pero en esa época lo mítico se entendía como lo que está fuera de lo humano. Sabemos que la idea de la existencia de unicornios gigantes y otro tipo de cosas no era algo extraño al pensamiento. Entonces lo mítico no era pensado como irreal, como fantasía, sino como fuera de lo humano. Entonces cuando se empiezan a plantear la posibilidad de la existencia de eso, estos primeros seres que podrían llegar a habitar del otro lado, per se, no eran humanos. Y la caracterización que se hacía de ellos a través de cuentos y de gente que supuestamente había viajado y demás eran, no sé, seres con un solo pie, que era gigante y se tiraban al piso y se hacían sombra con el pie porque vivían en lugares muy calientes. O seres que parecían personas pero no tenían cabeza y el rostro estaba en el pecho. Claro. O sea, es un montón de personajes así que de alguna manera lo que tenían... Fueron alimentando, estos no son humanos. Exactamente. Fueron alimentando eso, obviamente en el proceso de conquista, ya cuando empiezan a llegar las primeras noticias para allá, se refuerza todo eso, pero tiene un sentido en términos filosóficos y políticos sobre todo, muy fuerte, en la forma en la cual la iglesia fue constituyendo su poder en la Edad Media. O sea, me estás diciendo que ya existía la prensa malintencionada. Sí, por supuesto. Y también existían los fake news y los discursos políticos con intención. En su momento lo habían hecho en Europa con los pueblos bárbaros. Esa misma forma de decir, el que está fuera de los límites de nuestra comunidad, comunidad entendida como un grupo más o menos homogéneo que comparte determinados rasgos, es monstruificado. Claro, es bárbaro. Es bárbaro, es otro, no es humano. Y en el caso de la política de las coronas europeas en la Edad Media, junto con el poder de la Iglesia Católica, utilizaban eso como forma de cohesión social y de garantizar el respeto hacia las autoridades y ese proceso de centralización del poder. Porque lo que realmente jugaba y tenía peso era la idea del miedo. O sea, es ese miedo al otro, ese miedo a lo desconocido, que hoy por hoy sigue siendo de alguna forma el justificador de todas formas racismo. Totalmente. Claro, miedo al no poder dominar total e íntegramente a la otra situación. Necesito manejarla y controlar su totalidad. Miedo a no comprenderlo, miedo a que sea más poderoso. Vos metés la misma idea que existe en un nacionalismo moderno cuando te dicen los extranjeros vienen a robar el trabajo y vos estás en un contexto, en una situación de crisis donde la gente entra a ser despedida y te dicen pero los de afuera roban el trabajo que hace, generas miedo al de afuera. Miedo y odio, por supuesto. En el caso del proceso colonial, esto conllevó a varias discusiones que tenían que ver justamente a cómo se trataba a esta gente. Porque a esta no gente en determinado momento. Y son discusiones que se prolongan inclusive a la teología, a la misma medicina. Había toda una justificación teórica desde los médicos, que eran religiosos también en esa época, por ejemplo, respecto a buscar evidencias de que los animales no sentían. ¿Por qué? Porque para ellos, si un animal siente, es porque es inteligente y tiene comprensión. Tiene alma. Ellos le daban un valor muy particular al alma. Entonces, si tiene esas dos cosas, tiene alma. Entonces es de Dios. Es de Dios y ya entro dentro de la categoría, por un lado de lo evangelizable y por otro lado de lo no esclavizable. Claro. O sea, si no tiene alma, y ahí se plantea la idea del automata. ¿Por qué? Porque es un ser que tiene ciertas características, que tiene movimiento, lleva a cabo acciones, pero no tiene nada adentro. Claro. Entonces no hay ningún motivo para no explotarlo, para no asesinarlo, o lo que vos quieras, porque total, ni siquiera siente. Ese proceso fue, hasta cierto punto, evolucionando a categorizar diferentes tipos de almas o diferentes capacidades espirituales dentro del contexto, en el cual una de las primeras fue admitir que la población originaria americana tenía un tipo de alma, pero era un alma vinculada a la acción y a la posibilidad de desarrollar actividades, o sea, de darle un sentido a las actividades. O sea, productivo. Exacto, pero no trascendencia. Bien. Por lo cual, no hay espiritualidad en el sentido cristiano, no hay necesidad de salvación en esa primera instancia, y por supuesto no hay posibilidad de ser entendido como un igual. Entonces, decime una diferencia con los esclavos africanos. Bueno, ya vamos a llegar a eso porque no es gracioso, pero es gracioso en términos de cómo terminó saliendo torcida la historia, en ese sentido. La cuestión es que todo este proceso de discusión llevó a que en 1537, ya estamos hablando 50, 60 años después de la llegada, digamos, del primer arribo de Colón al continente, el Papa Paulo III sacó una abula que se llamaba la Sublimis Deus en la cual reconocía la humanidad de los indígenas. Ah, esto no le da el que viene mucho. Eso tenía un sentido muy importante, en realidad, porque se vinculaba a discusiones que iban en relación al término de lo económico. Esos primeros años de la conquista fueron los más terribles. En primer lugar, pensando en el hecho de que llegan a las Antillas, pero inmediatamente Cortés va para la zona de México, tenés la conquista de los pueblos, digamos, de los mayas, de los aztecas, y luego hacia el sur entran dentro del territorio del Imperio Incaico y tenés grandes desarrollos culturales, desarrollo entre comillas, que para ellos eran equiparables, o incluso en algunos casos mejor a lo que estaban viendo en términos arquitectónicos y demás en su propia casa en Europa. Hasta el día de hoy los grandes arquitectos se preguntan el cómo lo hicieron. Terrible, terrible. Entonces, estos primeros años fueron los más terribles, pero generaron también la mayor cantidad de mortandad por enfermedades y por el mismo proceso de explotación. Claro, claro. Recordemos que las enfermedades que traían esta gente que venía en barco eran enfermedades que los habitantes del continente americano no tenían anticuerpos. Claro, o sea, esas enfermedades no existían en el continente. Entraban y hacían epidemias. Y viajaban más rápido que los refriados. Un refriado que entraba hacía una epidemia acá. Exacto. Entonces se calcula alrededor de 80 millones de personas muertas solamente por enfermedades. Escuchaste bien, 80 millones de personas. O sea, pasando desde ahí. Solo por enfermedad, pasando por ahí. La cuestión es que ese primer periodo más terrible, entre comillas, violento en cuanto a la acción, ya había pasado, ya habían dominado las cabeceras de estos imperios americanos y la población estaba mermando drásticamente sumada a los maltratos y al tipo de trabajo animal que se estaba haciendo. Y sumado a la cuestión bélica, ¿no? Exacto. Entonces, declarar humano al indígena en ese momento tenía un sentido que era no solamente moral, por decirlo así, sino netamente económico porque se estaban quedando sin mano de obra. Claro. Y los territorios conquistados necesitaban sí o sí ser trabajados por gente que a su vez se reproducía y que seguía viva, no te digo bien, pero viva. Pero aparte sabían trabajar esos climas, sabían trabajar esa tierra. Lo que todavía no se había dado era el proceso detallado respecto a cómo deberían ser tratados al ser reconocidos como humanos. Y para el año 1550 y 1551 se da lo que se conoce como la controversia de Valladolid. En España, en Valladolid particularmente, se reúnen un grupo de teólogos a debatir respecto a las características de humanidad de los pueblos originarios. Obviamente eso no se lo van a preguntar a ninguno de ellos. Participan un montón de obispos, curas y demás, pero dos en particular son los que llevan adelante el debate que en realidad nunca terminó siendo resuelto. Por un lado estaba Juan Ginés de Sepúlveda, que él defendía la humanidad de los indígenas, pero decía que eran inferiores, que habían llevado a cabo pecados que eran imperdonables, que eran idólatras y que por todas esas razones ellos no podían ejercer ningún tipo de libertad. Sí o sí tenían que ser tutelados por el pueblo cristiano y particularmente de la corona de Castilla para poder de alguna manera ir civilizándose o simplemente ser tutelados porque son unos monstruos que solitos están haciendo un desastre. Y por otro lado lo tenías a Bartolomé de las Casas, que él exigía o buscaba las evidencias para que sean tratados como seres humanos iguales a los europeos. Por eso se lo denomina casi como el padre de los derechos humanos. Pero es una visión romántica porque en realidad lo que estaba buscando el tipo era que hasta cierto punto el tutor no se tenga que hacer responsable de la vida y del sostén de esa gente, sino que permitía hacer un cambio en el sistema económico en el cual al ser vos libre te puedo cobrar impuestos aparte de darte trabajos y demás. Y con esto cierro. Porque cierro con lo del tema que vos me decías. Entonces, ¿qué pasó con los africanos? La defensa de Bartolomé de las Casas respecto a la población originaria fue tan grande que llegó a decir que no se los podía explotar porque el indio americano era pacífico, sutil, artista y débil. Entonces necesitamos gente para trabajar y sabemos que los negros son más fuertes para el trabajo duro. Sí, son resistentes. Entonces, de alguna manera, de carambola, al querer liberar a los indios, comprometió a la población. Ellos necesitaban mano de obra. Ellos necesitaban mano de obra. Mano de obra cada vez más fuerte. Perfecto. Leo, un placer hacerle charlar estas cosas, con esta libertad de poder decirlas como creemos que es la verdad. Entonces, es nuestra verdad por lo menos. No sé si es la verdad, pero es la forma en la que uno relaciona la información que existe a la cual en realidad todos podemos acceder. Seguro. Bueno, yo lo único que voy a pedir a la gente que está en cada uno de sus hogares es lo posible, por favor, no tomen mate tan limpito como acabo de tomar yo. No, viste lo que fue. Tan limpito, limpito, bien lavado. Parece que pasó por el lavar ropa. Olvídate. Muy bien. Un placer, mi hermano. Igualmente. Vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos. Vamos a una pequeña pausa.